Sin lugar a dudas, la reforma de energía será la que más inversión aporte a la economía. Solo en exploración y explotación de yacimientos petroleros se contabilizan 200 mil millones de dólares para los próximos 10 años, de acuerdo a las rondas licitadas a la fecha. Por primera vez, hay 43 empresas privadas buscando y extrayendo crudo. Pero hay servicios adicionales como las gasolineras. La competencia ya está aquí y en los últimos dos meses hemos visto cambiar los logotipos de Pemex por otros de diferentes partes del mundo, pero también de grupos nacionales que decidieron seguir su propio camino. El potencial es enorme porque México solo tiene reservas de gasolina para tres días cuando el estándar mundial es de 30 días. Ya se anunciaron inversiones en logística que superan los 150 millones de dólares y la generación de cientos de empleos. Esto apenas comienza.